La reconocida y hermosa creadora de contenido digital Paisa, Cintia Cosio, es una de las influencers a las que más les gusta viajar y mostrar sus experiencias en redes sociales. En esta oportunidad, por ejemplo, en las historias de su cuenta oficial de Instagram con casi 7 millones de seguidores, ha estado mostrando videos y fotos de su viaje al Polo Norte con su hijo Tiago, fruto del amor, que algún día se tuvo con el también influencer Joan López. El primer video que compartió la influenciadora este día es uno en el que va en trineo, movido con renos con su hijo y se trata de un vehículo bastante cómodo, pues va tan recostados que reveló que el pequeño cayó profundo en el sueño. Su outfit con prendas blancas de invierno combina la perfección con la nieve y los árboles del paisaje que está disfrutando en la influencer. Luego de este clip, la creadora digital mostró una foto de la cabaña iluminada en la que se está quedando y parece una postal sacada de una película estadounidense de Navidad. Cintia también compartió una pieza en la que se ve cómo se va consumiendo la madera de la chimenea del lugar en el que está y aclara que el texto de la historia que se encuentra en un clima de 17 grados centígrados. Recordemos que Cintia ha catalogado las noches que ha vivido allí como las más bellas que ha pasado y que procura estar con su hijo para que éste se divierta bastante, pues es un lugar muy diferente a los que suelen visitar. Definitivamente son lugares bastante lindos para ver. Gracias. Gracias. Gracias.